25, estás arriba con Carmen, están liderando ¿Le sale el challenge? Ay, creo que no lo practiqué, creo, no lo he practicado Vení, Moral No, no tengo que ver Dale, me manché con base el body, creo que no lo sé, posta, eh Está divina, está divina, a ver pongan la cortina No, pero desde arriba Ay, no lo sé, me lo enseñó Lucas, va Ay, chico, bache Nada No, 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 no Dale, dale, dale.